Estamos funcionando bastante bien, está la feria abierta desde el 12 de octubre que empezó la temporada todos los días de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, tenemos la feria, el cupo está bastante completo en este momento dos o tres lugares nomás vacíos y bueno, bastante bien, se trabaja bastante con el público extranjero en general y el turismo nacional y en la ocasión estamos haciendo un evento en la plaza donde hay artistas locales algunas bandas de música, están pintando un mural en vivo y van a ver eventos durante la tarde para invitar también al público local a que se acerque, a participar. ¿Cómo ha sido la afluencia de turistas en esta temporada? Y un poco menor en general que temporadas anteriores en la ciudad, pero acá en el paseo bastante bien, bastante bien por suerte. ¿Y cómo han evaluado las ventas en lo que va de la temporada? Y más o menos, el turismo nacional en ventas decayó un poco con relación al año pasado, pero en general bien, la respuesta del turista es muy buena, se queda muy conforme con los precios, los trabajos que encuentra. ¿Y cuáles serían los desafíos para la próxima temporada en base a lo que ha sido esta? Y algunos arreglos edilicios, por ahí un poco más de publicidad en general, ver si el tiempo acompaña un poco más que este verano que estuvo tan lluvioso, organizar otros eventos y alguna convocatoria más de artesanos también. Eso sería como para proyectando la temporada que viene, que le sume un poco más a la feria.